Es lo que hace un taxista, deduciendo a la vida Es lo que hace un taxista, construyendo una herida Es lo que hace un taxista, en frente de una rama Es lo que hace un taxista, con sus sueños se llama Me fuego DJ Remy produciendo Un taxista, en frente de una rama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!